¿Qué tal amigos? Les saluda Porfi Baloa. Un abrazo y muchas bendiciones a todos los músicos mexicanos y a todos los tecladistas. Bueno, miren, nos encontramos aquí en Aggie Sample Store, la mejor tienda. Así que si ustedes quieren Sample, los mejores teclados, la mejor atención, usted no vaya por otro lado. Usted tiene que venir aquí, que se lo digo yo con los ojos cerrados. Aggie Sample, la mejor tienda de música con mi amigo Luis Aguilar. Nos encontramos en Mesones 20 y si tienes tu teclado que tienes que reparar, así como esto, esta leyenda como M1, Core, Q2, todo lo que tú quieras lo vas a conseguir aquí. Así que véngase. Yo Porfi Baloa es su adolescente, grabo gracias a los sonidos de mi amigo Luis Aguilar y su super tienda Aggie Sample Store. Y su dicho como siempre, ¿y ustedes para cuándo? Así que véngase para acá. Llévatelo.